¿Qué tipo de activos se han visto en los últimos cuatro años? Este tipo de activos en los últimos cuatro años se han visto muy favorecidos por las políticas monetarias de la FED. Ha habido un flujo de capitales a estas economías que han favorecido subidas importantes en precio. Sin embargo, desde el mes de mayo la FED anuncia un cambio en su política monetaria, con anuncios de que probablemente empezará a retirar las ayudas de compras de bonos, y esto provoca un flujo negativo monetario con fuertes salidas de dinero en estas economías y caídas importantes en los bonos, con caídas que hemos visto desde el mes de mayo hasta hace dos o tres semanas de más del 15%. Sin embargo, tras el anuncio de la FED de no adelantar la retirada de estímulos, ha provocado un rebote en estos mercados, en torno al 50% de la caída, y también lo que ha conseguido es frenar este flujo negativo de salida de capitales. Las economías emergentes en los últimos cuatro años, gracias a la política expansiva de la FED, se habían visto muy favorecidas. Han habido flujos importantes de capitales abocados a estas economías y han provocado subidas importantes constantes en el precio de los bonos de estas economías. Sin embargo, tras el anuncio de la FED de que iba a iniciar a reducir estas ayudas a la compra de bonos, lo que ha provocado es una caída importante en el precio de estos activos, con caídas superiores al 15%, provocado por un flujo negativo de capitales, y el miedo de los inversores a lo que pudiera pasar con este tipo de economías. Sin embargo, tras el anuncio de que no iban a retirar en este momento las ayudas a la compra de bonos, lo que ha hecho es frenar este flujo negativo, se han estabilizado los flujos y ha provocado o ha favorecido un rebote de aproximadamente el 50% de las caídas previas que han ocurrido. Sin embargo, hay que recordar que el camino marcado por la FED está muy claro, con lo cual hay que tener cuidado para los próximos trimestres. Si pensamos que para inversiones a dos y tres años y para clientes experimentados y que acepten volatilidad en sus posiciones, puede ser una inversión muy interesante en bonos emergentes en moneda local principalmente. Sin lugar a duda, renta fija corporativa. Nosotros desde Currenta llevamos más de dos años recomendando ferviertemente la inversión en bonos corporativos. A la deuda pública no le vemos valor, a la deuda corporativa le vemos todavía algo de valor. Sin embargo, hay que matizar. No toda la deuda corporativa sirve para hacer una buena inversión. Habría que centrarse en principalmente bonos europeos y con ratings en torno a BBB o W+. Y principalmente de las economías del sur con corporates de España e Italia. Sin embargo, hay que recordar que la deuda en general ha corrido mucho y los precios ya no son tan atractivos como en el pasado. Con lo cual, para tener éxito en las inversiones, hay que combinar la buena selección de activos con una buena estrategia de inversión.